jóvenes matanceros y representantes de organizaciones estudiantiles y demás de la progencia jóvenes matanceros y esta talla de poco a las salsichas que ustedes pensaban que estaban haciendo sobre que usted a ver dígame dígame del 1 al 10 del 1 al 10 dígame 10 cosas y lo que ustedes piensan que estaban haciendo estos muchachos de jóvenes llenos de vida bueno no lleno de vida lleno de vida pero no llenos de caldero pero bueno que estaban haciendo según ustedes hoy a lo que dice el locutor hoy a lo que dice el locutor oficial para que después no digan que yo mira que yo hay que yo me no contra revolucionarias sí pero no tengo imaginación para esto porque esto esto de niño eso sea mi imaginación y bonito pero de grande sea mi esquizofrenia de peligro si yo mira tomando distancia mira los jóvenes ya de matanzas rechazaron las acciones orquestadas desde los eeuu rechazaron las acciones orquestadas desde eeuu cuáles acciones hay hablando de acciones orquestadas en que quedó lo con lo del de el titi el titi que llegó que iba a desestabilizar la revolución con un jet ski el año pasado en que quedó eso nadie sabe eso lo dijeron en la en el menticiero pero bueno aquí mira ellos rechazaron unas unas iniciativas desde burkina cuáles iniciativas serán que habrán hecho los burkines ahora y esa gente se están acabando en contra de la revolución y del presidente cubano miguel díaz canel bermuda el presidente de la república de la remesa limonado limolingo el homeless es el que no tiene gao para que no supiera de quién estábamos hablando porque mucha gente lo conoce más por los seudónimos que por el nombre campaña que promueve el odio el terrorismo y el desorden público en el país pero sal y pide libertad para que tú veas lo que promueve en ello claro que sí matanceros de varias generaciones se dieron cita en las inmediaciones de la playa el tenis para patentizar su compromiso con la revolución el apego a la paz y la tranquilidad ciudadana así como confirmaron la máxima de que cuba es un pueblo unido e inclusivo ahora ustedes entienden yo sabía que ustedes no habían entendido por ahora entienden fueron hacerle un acto de repudio a una pared bueno en una pared le escribieron le escribieron a día canel lo que le escribieron anexión y toda esa talla así de gente que ya mira que hay gente que no tiene comida y que no tiene medicina y que no tiene libertad y esta expensa de que en cualquier momento lo coge el dengue le escribieron ayer la pared y entonces movilizaron a toda esta persona a todo toma mi par indigno para que fueran ahí porque entonces y en qué sentido esto puede ser orquestado desde burkina o sea desde burkina hace hacia nadie a nadie de narnia a ver lo diré que la gente en burkina está comiendo tiene tiene electricidad a tiene agua tiene comidita tiene medicina tiene libertad a tiene ahí miraba de vacaciones sale pasea de ven cuando se toma un daiquiri va a pasear con la jevita se puede comprar su cadenita este tipo de cosas así que bueno que al final son pequeñas cosas que te hacen feliz pero no la dignidad pero bueno dignamente trabajan y pueden hacer ese tipo de cosas entonces lo de allá que tienen agua electricidad tenían que haber manipulado a los de allí que son lo que no tienen comida medicina libertad por ropa para los catre zapatos para los hijos un termómetro un termómetro para saber la temperatura de los familiares que se sienten mal pero entonces a porque porque a porque como tú no lo alimenta tú piensa que hay no hay una neurona funcional y que entonces lo de allí no mi vida mira no es más normal yo digo no mi múltiples personalidades y yo decimos no es más normal que las personas que están bajo un yugo explotador explotador a los valerianos huelen en el 2024 se saquen lo que genitales y al menos escriban en una pared eso no te parece una iniciativa de alguien que necesita expresarse a alguien que la está pasando mal por cual motivo es más fácil para ti pensar a pensar a que los de afuera hay empuja empuja un niño no tranquilo son los de adentro que ya mira no quieren pasar a comer animales domésticos entonces mira ya carteles carteles al menos no son ellos son ellos hoy estuvimos aquí una representación espérate me emocioné me emocioné porque esta muchacha joven no debería estar hoy estuvimos aquí una representación de los jóvenes apoyando por supuesto no te dieron ese pulovito quienes son media camilo y el otro quién es no veo bien te dieron ese pulovito hay publicidad propaganda manipulación estuviste ahí perdiendo el día misiela estuviste ahí comiendo de lo que pica el pollo desde que llegaste ahí hasta que te fuiste de ahí fuiste ahí a conversar con tu amiguita fuiste ahí para que te dieran merienda dale deja 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 la cara de fibrocemento que yo también marché lo presidente con nuestro hashtag yo sigo mi presidente y ratificando que estamos con él con su hashtag yo sigo mi presidente mi vida eres muy joven aún pero mira tú y tu amiguito le dan chucho ustedes siguen a su presidente su presidente va a ir donde tanca en prisión en algún lugar en algún momento va a ser juzgado por crímenes de lesa vuelve que mire mi mito no ve lo que te están haciendo tú no ve lo que le están haciendo tu mamá está contenta en tu casa nadie grita cuántas horas de electricidad tiene que tener la cara dura hay que tener la cara dura bello esto tan joven o el tiempo confiando en que esto va a salir adelante bueno que esto va a salir adelante eso que argumenta tu respuesta el hecho de que tú te allí gritándole a una pared no te da a entender que quizás no sea así como tú piensas en el sentido de que esto va a salir adelante bueno si estamos hablando de garantizar la sede del 26 en ridículo cita ustedes van por más van por más pero mi amor niña bella tesorita ustedes le están gritando en contra a una pared para esto han movilizado mamífero indigno han movilizado banderas han movilizado una tropa televisiva han movilizado hoy dios mío recursos que no hay para para gritarle a una pared mi amor que te hace pensar que todo va a salir bien de jóvenes estudiantes y federadas sirvió el artista de la plástica jesús alberto mederos quien es quien es yo no lo conozco quien lo conozca que me pasa el currículum vital de esta otra cucaracha albina más que fue a gritarle una pared no te respeta que no te respeta no tiene mucha carne en ese cráneo inútil como para que usted también allí con la mano en el pecho gritando a una pared no te puedo respetar no puede la estela tricolor de la bandera con mensajes a la revolución fue el obsequio del pintor para dignificar el socialismo y la cuba que con él fue a en esa pared en esa pared donde estaba escrito el di chávez y él fue que fue allí él fue hasta allí para hacer arriba del fondo este de morra que le pusieron para ponerle una rayita y escribir viva a cuba pero es que no se trata de cuba el pcc que busiste viva canel porque era con canel y con canel con el pcc no con cuba cuba la pura en la pura nosotros estamos tratando de quitarnos de arriba a ustedes que son el padre otro golpeador rojo emborracha e incoherente incluimos cuando tú veas que le están gritando una pared y está no la primera pared pero bueno se ya se ha regado este chistecito en la tropa hay vayan por más que bonito todo ustedes son los número uno somos potencia no le enseñen esto al mundo que el mundo no lo va a entender bueno a ver foco malvados viva la salchicha